Y bueno chicos, al parecer esto no queda ahí, ella acaba de subir un vídeo en redes sociales mostrando pruebas, entonces yo voy a ver su vídeo y voy a hablar de cada cosa que está diciendo y mostrando mis pruebas. Claro, como dices, no puedes mostrar todas las pruebas porque es con la actual empresa con la que estás trabajando, con la que yo ya solucioné ese problema hace 3 años atrás y con la que te puedes acercar para que puedas hablar con ellos y arreglar todo. Se preguntarán por qué hay tantos cortes aquí en este vídeo y es que estoy viendo el vídeo de ella y estoy aclarando cada uno de sus puntos. Claro, como dices, así como te encontramos a ti, hemos encontrado a varias personas que aún siguen trabando conmigo. ¿Cómo sabías que tu página no estaba en rojo? Si tú misma dijiste en el vídeo que no sabías que Facebook se podía monetizar, entonces a mí me tocó solucionar ese problema para que puedas generar ingresos de Facebook. También dices que habías subido 4 o 5 vídeos y también tenías tus seguidores, pero lo que yo te digo es que Facebook es súper estricto a la hora de ver contenido porque las normas son súper complicadas y te pueden dejar en rojo por cualquier cosa. Te contradices en tu vídeo, dices que tu página podía monetizar y al principio del vídeo dices que no sabías que era la monetización. Tú dices que no tocaste nada para que tu página no se ponga en rojo. Cuando es Facebook que si no le agrada algo de tu contenido te pone en rojo y te sanciona. Entonces no depende de ti, no depende de mí, depende de Facebook que si no le agrada alguna parte de tu vídeo te sanciona. Obviamente se hizo la videollamada para que vaya viendo todo lo que se estaba haciendo en la página. Cuando dice ellos no sé a qué te refieres porque yo soy el único encargado de monetizar las páginas. Grecia solo se encarga de hacer contenido y yo soy el que le monetiza sus vídeos. Antes de seguir voy a hablar de dos montos de dinero que subió en su vídeo. En la captura de pantalla se ve el nombre de ella y se ve el monto que yo ya solucioné con la empresa que actualmente ella está trabajando. Ella puede conversar con la empresa y se va a solucionar el problema no conmigo, no con Grecia, sino que se acerca a hablar con la empresa y ellos le van a solucionar. El segundo monto o la segunda captura pues con eso me quedé sorprendido. Entonces me fui, hablé con la empresa y me dijo que eso era de cinco creadores de contenido y que ella no estaba incluida en estas ganancias. Y la captura que tienes de esta persona es la misma persona que habló conmigo hoy para extorsionarme a cambio de su silencio. Cuando la información la tienes tú y la tiene la empresa la tengo yo. Entonces esa persona me envió captura contigo conversando y ahora le voy a dar las pruebas de esos chats. ¿Y cómo sé que esta persona nos escribía los dos? Obviamente porque esta persona se llama Pablo R y es a la persona que yo le vendí el método de pago en dos mil quinientos que era mi inversión y que solo me dieron quinientos dólares. Y bueno al final de esta captura vemos que él dice que si yo no devolvía el método de pago por los trescientos dólares que me estaba dando ellos iban a quitar los anuncios. Igual yo teniendo el método de pago no iba a ganar nada. Esta persona se contradice porque dice que si yo tengo el método de pago y pasan cien administradores yo voy a seguir recibiendo dinero. Y en la anterior captura él dice que va a quitar los anuncios para que yo no gane nada. Y te dimos ese celular no porque Facebook no pagara sino que queríamos que hagas un contenido de buena calidad en ese tiempo. Entonces para que sepas Facebook paga un mes atrasado. Contigo trabajamos menos de dos meses. Y la persona que tenía su método de pago Pablo R es la misma persona que estaba trabajando en su actual empresa. Y esta persona Pablo R la persona que te está ayudando es la misma persona que ha estafado a más de diez creadores de contenido de Facebook. Y esta persona que el día de hoy quería extorsionarme ya no tiene nada que ver con el método de pago porque la empresa ya tiene todo y ya tiene una solución para ella. Además Pablo R está vendiendo la información a las páginas de farándula para extorsionarme. Entonces yo tuve que bloquearlo porque esta información ya la tiene la empresa hace tres años. No como ella que sigue chateando con esa persona. Y no entiendo por qué esto sale a la luz después de tres años cuando esto ya se solucionó con la empresa. Y esta chica dice que Grecia quería pagar por su silencio y ahora le voy a contar todo lo que pasó. Al principio del video les conté que Grecia no se encarga de administrar ninguna página. Ella solo se encarga de crear contenido. Y bueno también quiero decirles que obviamente Grecia sabía cuando ella ingresó a trabajar con nosotros. Y también pues cuando finalizó todo con la chica. Porque obviamente pues habíamos quedado todo ok, todo tranquilo. Ella sabía por su lado, nosotros por el otro lado. Y obviamente yo ya había solucionado con la empresa actual de ese problema. Y bueno chicos, ahora le voy a hablar sobre la parte de Grecia. Quiero decirles que Grecia estaba de viaje en Puerto Barrios con su canal. Y obviamente yo también estaba en mi canal ocupado y no podía pues agarrar el celular. Entonces Grecia tipo 7 de la noche seguía escribiendo y como que veía que yo no le contestaba. Se comunicó con la empresa a ver qué estaba pasando. Y entonces ella quiso solucionar el problema porque obviamente estaban dañando su imagen. Entonces cuando yo ya le respondí y le dije ¿sabes qué? No pasa nada. Yo ya había solucionado ese problema con la empresa. O sea no tenía que por qué escribir esas cosas. Y aquí en estas capturas de pantalla sin cortar. Y aquí vemos a Grecia que está obviamente preocupada porque obviamente no le gusta que dañen su imagen. Cuando la empresa le estaba aclarando todo lo que estaba pasando y que todo estaba tranquilo. Cuando ella me escribió yo seguí la corriente de comunicarme con ella, de hablar y saber todo lo que le estaba pasando. Porque obviamente yo ya sabía que ese problema ya estaba solucionado con la empresa. Entonces ella lo que le decía era que ya le voy a solucionar, que ya se le va a pagar, que cuál es su número de cuenta. Porque obviamente eso no tenía que ser conmigo. Yo ya sabía que ella tenía que hablar con la empresa. Y también me escribió para decirme que iba a dar entrevistas a las páginas de Farándula de Ecuador. Si no le pagaba lo que yo ya había solucionado hace tres años atrás. Aquí también me dijo que tenía un chat de una ex mía que le había escrito para pedirle y darle unas páginas de no sé qué. No entendí la verdad. Entonces con esto termino todo chicos. Ahí van a haber pruebas, van a haber creo que entrevistas también por allá. Entonces hay solución, hay solución y no es conmigo, es con la empresa.